... Dispararon y reventaron bombardas hasta más no poder. Este es el enfrentamiento entre barristas de diferentes equipos de fútbol quienes protagonizaron desmanes en San Juan de Miraflores. Ocurrió este martes por la noche en la cuadra 6 de la avenida Miguel Iglesias. Quienes graban esta pelea de barristas son los aterrorizados vecinos. Temen por sus vidas, pues todo indica que los hombres están armados. En los videos se escuchan varios disparos y la explosión continua de bombardas que dejó a varias personas heridas. Los efectivos policiales llegaron para poner orden y también hicieron uso de sus armas. Así se logró detener a algunos barristas que permanecen en la comisaría del distrito.